¡Suscríbete al canal! Ahora que ya estoy mejor volveré a subir vídeo Y luego deciros que me he unido a la aplicación Tingles Bueno, básicamente es una aplicación donde los creadores de ASMR comparten vídeos también Tiene cosas positivas porque en Youtube, por ejemplo, cuando buscas ASMR te salen la gente que más seguidores tiene Pero igual hay creadores pequeños como Nescaro, por ejemplo yo o muchos más Que también te los enseña porque tiene un apartado que es creadores nuevos Luego también es positivo, por ejemplo, que... Bueno, todo esto es lo que a mí me ha gustado de la aplicación hoy porque decidí unirme Luego también te da una opción de, por ejemplo, seleccionar solo vídeos de un tipo de sonido Por ejemplo, si a ti te gusta el agua pues te pone vídeo solo de agua Luego también otra cosa buena que a mí en ese caso me va muy bien es que... Por ejemplo, hay vídeos que yo solo los escucho, no los miro Entonces tener que tener el móvil encendido porque si lo bloqueas Youtube corta el vídeo Es bastante incómodo En esta aplicación tú puedes bloquearlo y el vídeo sigue sonando y así la luz del móvil no molesta No sé, me gustaron varias cosas de la aplicación y por eso investigué Vi que me podía unir como creadora y entonces me podéis encontrar como Lucía ASMR igual que este canal Igualmente os dejaré en la cajita de información de abajo mi enlace por si queréis uniros y probar la aplicación De verdad que yo la recomiendo por estas cositas que he dicho y me pareció muy interesante Bueno, ya no me enrollo más y empezamos Quiero decir antes de empezar que uno de mis sonidos favoritos pero que no está en la lista son los susurros ¿Por qué no está en la lista? Pues porque estoy constantemente susurrando cada vez que hablo Entonces no lo he añadido por eso porque ya es un sonido que forma parte del vídeo Pero quiero decir que es de mis favoritos Y ahora sí, empezamos con la lista El número 10 es el sonido de plástico Este sonido lo veo principalmente en vídeos de unboxing o en vídeos, por ejemplo, de comida casi Y comida, bueno, probó comida japonesa, probó, ¿sabes? En esta clase de vídeos hay mucho el sonido del plástico y me gusta mucho Creo que esta bolsa es bastante similar, aunque creo que no es igual, pero similar Bueno, vamos a ver con esto Así es absolutamente así Y entonces, ¿pues pasar?! El siguiente sonido, el número nueve, son estas piedrecitas Me gusta mucho el sonido de las piedras o, es que no se puede escribirlo, esta clase de sonidos Sonido de dados o así, son sonidos bastante parecidos El siguiente sonido, el número nueve, sonido de las piedras o, es que no se puede escribirlo El siguiente sonido, el número nueve, sonido de las piedras, sonido de las piedras El sonido número ocho Es el agua y el spray He de decir que el agua me gusta más cuando está en potecitos de cristal Con un spray o en forma de gotero Porque creo que suena de una forma mucho más relajante Pero con un spray solo tenía un potecito de plástico Así que Así que El sonido número siete El sonido número siete los mouth sounds es decir y luego tambien por ejemplo el suca 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 Y bueno, sé que el tico-tico y el sinoso Es más palabras detonantes, no igual Pero bueno, y el cuchi-cuchi-cuchi-cuchi-cuchi-cuchi Cuchi-cuchi-cuchi-cuchi-cuchi-cuchi-cuchi Todas estas clases de sonidos me gustan bastante Luego, el sonido número 6 Es, bueno, el cristal Pero lo que me gusta del cristal es El abrir y cerrar un pot Y voy a unir el sonido 6 Que es destapar y abrir el pote Con el 5 Que es el tapping Porque el tapping así en el cristalito Me encanta El sonido número 4 Es esto Recuerdo, por si no visteis el vídeo Es un pincel desechable de máscara de pestañas Tengo más Pero este es el que más me gusta Es un pincel desechable de máscara Bueno, tres curtains Porque me gusta Ve Loot Loot Pues Loot 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 Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com 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 www.youtube.com